Bienvenidos de nuevo a Dark Souls Lo malo del cabello negro es que no puedes abortar misión, ¿verdad? Porque... Aquí está Hubble, ¿no? ¿Ah? Abajo está Hubble ¿Dónde está Hubble? ¿Más abajo? Hubble me revienta, bueno Ya veremos Ya veremos Se mueve muy lento y no puede rodar, ¿eh? ¡Hostia, hostia! ¿Ya se activa? ¿What? ¡Je! Debería quedarme ahí, no me puede pegar Le puedo hacer parry a este, no sé yo ¿Cuánto le he hecho de daño? ¿14? ¿What? ¡Ojo! ¿Quién se ha quejado? ¿Cómo le hago 14 de daño solo, tío? Ah, porque me... Vale ¿Pero cómo le hago tan poco daño? Cuando le stuneas así no me acuerdo qué implicaba eso Me encanta porque lleva el Skudako Y tiene la super espada Y aún así se cubre... O sea... Se cubre con el colmillo ese de mierda, ¿sabes? Le hago más daño con el Backstab ¡Uy, boh! Me cago en la puta Pensaba que iba a hacer otra cosa, loco Es como el parry, queda vulnerable así Pero no puedo hacer nada, ¿no? Vale, voy a intentar, gente... Ir a hacer el Caballero Negro primero, ¿vale? Voy a intentar hacer el Caballero Negro primero Haciendo un... ¿Se puede hacer un Speedrun hasta allí? En plan... Correr, 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 correr Nice Vale, a ver... Eh... ¿Qué hago? Intento rushear el Caballero Negro Pasa que me van a tocar los huevos un montón de... De seres por el camino, ¿no? ¿Cuántos puedo...? Ah, ¿no era por aquí? Espera, ¿por dónde era? Ah, no, claro, coño, era por allí ¿Puedo pasar de este en plan...? ¿Me dejáis en paz? Ahí va, ahí va ¡Muévete! ¡Muévete, imbécil! Madre mía Podría buscar la espada de Astora y el escudo Tengo la llave para entrar No, no quiero avanzar tanto No quiero ir muy para adelante y tal Está todo calculado, ¿eh? Que he mirado las almas Eran 1200 o 1300 las que tenía Tampoco pasa nada Sería un level y medio, ¿no? Es que no sé si me van a seguir todos Quiero probarlo ¿Quién viene? ¿Quién me sigue? ¿Me siguen todos? Hostia, que me siguen todos, loco ¿Qué dices? No, tío, que le he dado al backstab Me siguen todos Vale, pues hay que hacerlo con cuidado Quería ver si podía hacerlo o no Voy a hacer... Os digo el plan, ¿vale? Vamos a avanzar hasta la zona del caballero negro Y si tengo... Solo si tengo los 10 o los 9 estus 10 o 9 ¿Vale? Voy a por el caballero negro Solo en caso de tenerlos... Detenerlos Si, los puedo matar y me pillan bien tener almas Eso es cierto Los pesados son estos de aquí, la verdad Lo que pasa es que el problema es que no puedo llevar el arco Y que el peso siga siendo, ¿no? ¿Ah, sí? Nice ¿Esto cómo es? Headshot Hijo de puta Headshot Headshot Muerto Es que, tío, voy a intentar hacer un parry al tío este y me va a reventar de primeras Tengo ocho estos, pero voy a intentar igual O sea, tengo siete, perdón Está allí delante, ¿no? Ah, le podías hacer un parry en plan... O sea, un parry, un backstab No, 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 no ¡No me deja ni beber! Tengo, tengo, tengo la resina de pino, la tengo Vale, creo que me la puedo hacer, ¿eh? Te mata de tres hostias solo, gente Te mata de tres hostias Creo que nos lo podemos hacer Es el reto Me gusta como plan Me gusta Y de paso Farmearemos unos... Unos levels en el proceso Pero el objetivo... ¡Cabo en la puta, muévete! Es matar a Hubble y al caballero negro, ¿vale? Es el objetivo ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Era broma! Todo era una broma pesada ¿Qué es esto? Ven, ven, ven No te pongas nervioso No tengas ganas de morir Buah, quince de daño, tío Con su madre Ah, ¿no avanza hasta aquí? 120... Ah, 126 no está mal, ¿eh? Ahí va Tío, os juro que no Me queda nada claro El tiempo del parry, ¿eh? O sea, claro ¿Cómo no va a morir? Le pegas... Le pegas espadazos en los huevos Igual debería haber quemado las humanidades Espadón del rey caballero ¿Esto qué? Me dio drop ¡Qué suerte! ¿Gran espada? Seguiré... O sea, no la voy a usar porque quiero hacer la build de destreza Pero bueno, ahí se queda, supongo Ah, la labarda es destreza Cuando la mejor es escala de DA con fuerza Es que ahora estoy tentado de llevar esta, ¿sabes? La verdad es que mola ¿No puedo llevarla a dos manos? La verdad es que Hubble es mutanque No sé, estoy por ir a por el otro en otro momento, la verdad Este ha sido rápido con los backstabs Pero Hubble ha sido muy pesado el Hubble, la verdad Tema... Tema backstabs necesarios hacen falta muchos, muchos Y es eso, cualquier error te mata realmente Con la Uchigatana voy de sobra Sí, el tema no es ir de sobra o no de sobra El tema es ir con la buena O sea, ir bien Estoy por ir a gastar estas almas Pero claro, tenemos que irnos bastante lejos a gastar estas almas Me dejé un lagarto, ¿no? Bueno, ya volverá, supongo Como tenemos que ir a matar a Hubble igualmente O sea, es un lagarto Tava Me encanta como miran hacia arriba, tío El botón de correr me va raro a veces, creo Tengo tiempo de subir, creo que me va a reventar Me revienta Voy a curarme, que tengo 5 estus Run Eso es justamente después de matar a Hubble ¿De qué hablamos? Le mata A este le puedes cortar la cola No lo sé, la verdad ¿Se le puede cortar la cola a este? ¿Y qué te da? No me acuerdo Creo que no le corte nunca la cola a esta Hueso de regreso Vale, ahora el problema es que para gastar puntos tengo que irme ¿Puedo subir en cualquier hoguera? No me acuerdo ¿Se puede subir en cualquier hoguera de puntos? No, no Hay que ir a la de... I don't remember Un hacha Pero el hacha no eran las gárgolas Ah, se puede en cualquiera Amigo Momento incómodo ¿Aquí no está este? ¿Aquí no está este? ¡Oh! ¡Míralo! Ah Devoto del señor de la luz solar Ahora que soy no muerto he llegado a este estupendo lugar del que nació el señor Gwyn en busca de mi propio sol ¿Te parece extraño? Bueno, es normal No disimules tu reacción, a todos les pasa lo mismo Ja, ja, ja Con este no se podía hacer un pacto o algo así ¿Qué había que hacer? Había que hacer algo, ¿no? Con este ¡Ay, mierda! No he leído, pensé que era la misma frase ¿Qué hago? ¿Le doy que sí, no? ¿O qué hago? No me he enterado, mierda ¿Qué hago? ¿Le doy que sí? Iluminadme Es una quest Para que creo que nunca la acabé Creo que se me murió la última vez antes de llegar a tiempo, ¿no? Cuando llegué ya estaba convertido en... Creo Tal y como lo veo, nuestros destinos parecen cruzarse Es un lugar rebosante de huecos ¿Es posible que sea pura casualidad? Bueno, ¿qué dices? ¿Por qué no nos ayudamos en este solitario viaje? Y así es, y así es ¿Qué alegría me das? Muy bien, toma esto Saponia, señal blanca Estamos entre seres extraños en una tierra extraña El mismo avance del tiempo es engañoso Héroes de en otros siglos entran y salen a su antojo Todo se tambalea y las relaciones son caprichosas y oscuras No podemos saber por cuánto tiempo seguirán en contacto tu mundo y el mío Pero utiliza esto Así podremos reinvocarnos el uno al otro como espíritu Sortear el vacío que separa ambos mundos Obviamente no somos los únicos que estamos aquí Pero soy un guerrero del sol Busca mi rasgo, mi instant... ¡Más instantivo! ¡Una aura brillante! Si no lo ves es que no tienes ojos ¡Ja, ja, ja! Vaya piazo tripa tiene Me quedaré atrás para mirar el sol El sol es un maravilloso... Es un astro maravilloso Como un padre magnífico Fada Como quisiera gozar de tanta incandescencia Pero aquí no lo ves demasiado bien, ¿no? Hay mucha nube, tío Aunque está guapo, la verdad Es una montaña con pocos polígonos Pero está guay Vale ¿Cómo se abría esto? ¿Tengo que avanzar hasta allí? Y meterme a la derecha, era Pensaba que me había matado a mí, tú Pensaba que me había matado a mí Su fucking madre, loco Pensaba que me había matado a mí ¿Cómo se bajaba? No me acuerdo ¿Cómo se baja rápido en este juego? Manteniendo el redondo no es ¿Cómo era? Ah, sin bajar... Vale, se nos sale el joystick Vale, vale Ah, esta es la misma... Ah, esta es la misma hoguera Ah, this is the sea... De misma hoguera Vale, vamos a ver ¿Cuántos puntos tengo? Siete No, ¿cuántos tengo? Sí, mira, justo siete ¿Puedo hacer? Es claro, ahora me escala... Me escala solo en... Me pongo la vida a 15 Y voy subiendo la destreza poco a poco, ¿o qué? Espera, ¿aguantes la estamina? Ah, sí ¿Y resistencia qué es? La... Resistencia es la... Resistencia a veneno y esas cosas, ¿no? Sea tóxico Y contragolpe y tal Creo que haré 13 y 13 Pondré dos levels Dos levels No, aquí estoy poniendo tres, ¿no? Vale, tres levels Dos levels Y dos levels Ah, no Un level Tres, tres y uno Hago tres, tres y uno Y luego subo destreza más Nada, voy a hacer así Voy a hacer así Trece, doce, dos, dos y dos O sea, tres, dos y dos ¿Vale? Tres, dos y dos Vale Vamos a llevar la hoguera ¿Cómo se hacía esto? Avivar No se puede avivar siendo hueco Eh... Anular hueco Sí Vale Y ahora avivaba la hoguera Mira caro lo que flip... Míralo Que aquí no hay alcohol Con vodka Vale Eh... Ahora tengo 10 estos Vale Podríamos ir a por... A por este A por... A por Hubble Probamos ir a por Hubble Y pillamos su anillo ya Lo que mola mucho de esta Es que es rápida La verdad ¿Qué iba a decir? Le digo pasitos detrás What the fuck Tengo el de arriba también Tirándome Tío, ¿por qué? ¿Por qué se han activado todos De repente? Bueno, tú si no vas a bajarte Que te dejo ahí Vale Vamos a pillar el cuchillo Del caballero O sea, el cuchillo El anillo, perdón Uno se ha caído Y lo he matado Entonces los demás Han venido a defenderlo O algo así ¿O qué? Anillo de lágrima De piedra azul Pero esto no me sirve ¿No? A mí ahora Aumenta de defensa Con peses bajos Ah, bueno, sí Supongo que algo hará ¿Pone cuánto? ¿Cuándo está? Ah, espérate De hecho no hay aquí un ataque Aquí tampoco había metido antes Aquí también hay algo Aquí hay una caída Pero esta caída Ah, no Aquí hay muerta Me suena que había un atajo Por ahí también O algo así Salto ¿Verdad que había un atajo O algo ahí? Se ha pegado algo En el joystick No voy a saltar Pero me suena que algo había ahí Javel de mi corazón Javel Javel como el viento Yo soy Javel Como el mar Lo malo de este tío Hola Hay más luz ahí abajo Igual podríamos echar ahí abajo Pero bueno Le vería mejor la barra de vida Espera, vamos a subir un poco más Aunque me da miedo caerme Si subimos mucho más La verdad Aquí estamos igual a oscuras ¿Qué pasa tío? 37 Fua, es que claro Hostia Le había dado la vuelta perfecta La verdad Lo que pasa es que me da miedo Sin rodar Es el caballero negro Tío Le quitaba ciento y pico de daño Con cada Con cada hit ¿Sabes? Con cada Con cada esto Igual también le puede hacer Un parry a este Pero no sé si me fío Sinceramente La mejor forma es a parry O sea que se le puede también parrear a este Hostia Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Literal Claro, si yo bajo por aquí Y salto Claro ¿Yo cuánto daño me hago aquí? Me hago un poco de daño Teniendo en cuenta Que me mata de una hostia Igual creo que me voy a pasar de curarme La verdad Porque Estoy pensando que aquí mejor no Porque Si me mata Prefiero poder volver a por mis almas De chill ¿Sabes? Lo que no entiendo es la estamina Que tienen notas Para poder hacer semejante cantidad De ataques todo el rato Lo malo es que son muchos Que tienes que darle ¡No! Me he vuelto a equivocar De botón Creo que voy a pasar Es que iba a decir Literalmente iba a decir Lo malo es que son muchos Que tienes que darle de ataques Tienes que darle un montón de ataques Para que encima Luego a la mínima Que te equivoques Te mate de una ¿Sabes? Entonces iba a decir Creo que si me mata Es que os lo juro que literal Iba a decir Creo que si me mata Pasaré y volveré después Cuando tenga más Más daño Porque ahora mismo Tío Eso no tiene ningún sentido Estarme ahí tanto rato Haciéndole backstabs Para que luego de una Te mate sin que Sí, porque la lías Caranito 25 Backstabs Es que Es que Paso por lo que os digo Ahora mismo me mata De una sola hostia Si Es que no sé No sé cuánto quita de vida La verdad No sé cuánto quita de vida Lo digo porque Si llega un punto Donde me quita solo O sea No me mata ¿Vale? Lo que haría sería Probarlo Y me voy curando Y listo Pero lo que voy a hacer ahora Va a ser Ir a subir estos levels Porque tengo muchos levels Y vamos a avanzar Un poquito más Y listo Vale Que por cierto Arriba no he ido ¿No? O sí Es por donde Ah sí Es por donde hemos ido ¿No? Es donde estaba aquí El boss y tal Sí, vale, vale, vale Me tengo justo Para dos levels Sí Ahora sí que puedo Es lenta De tres pares de cojones Vale, voy a poner la Uchigatana Pasa que el peso como voy mal ¿No? Me tendría que poner desnudo Lo cual seguramente Supongo que dará igual Voy a poner la Uchigatana Hasta que lleguemos allí Y probamos con esto Y si no Eh Si no, da igual ¿Sabes? Digo, este viene ¿Por qué viene lento? Digo, me ha visto descalzo Y me respeta A ver si no me equivoco De botón ¡Hostias! Ya ves Porque hace tan poco daño La Uchigatana Con el backstab Anillo de Hubble Vaya diferencia, loco Por el tipo de daño Solo Porque el daño Viene de hacer Daños Golpes múltiples Con la Uchigatana Ya Shah ¿Puedo matar el dragón? ¿Cuántas flechas tengo? 158 ¿Puedo matar al dragón? Pero no sé si me va a dar La cantidad de flechas me da Igual consigo más flechas O yo que sé Aquí había ratas Ahora que me acuerdo No te cures ¡Hombre! Te vas a caer Te caes Se casó Aquí dentro hay un montón De ratas No me ha dado Bueno, no me ha dado Uf, madre mía Vaya potra, loco No me ha intoxicado De milagro Me pongo cuatro humanidades Es que me gustaría Pillarla a la bar Míralo tú Hostia, ¿cómo lo maté a este? No me acuerdo Recuerdo que fue un dolor de huevo Eso sí que me acuerdo Vale Me recomendáis Que primero vaya a la hoguera Ya, es verdad No es mala No es mala Esto aquí no podía hacer nada, ¿no? Pero es que no había para subir aquí una torre No sé dónde ¿Dónde era? Buah, loco ¿Aquí mismo? Ah, qué coño Aquí ves Decía yo Y aquí se podía subir Ah, está aquí arriba, ¿no? El caballero negro está aquí arriba Es que, claro ¿Qué hago, loco? ¿Lo puedo quemar? Buah, no me jodas ¡Ah! Tss, tss Ven, ven, ven ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡No, no, 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 no! Ah Quita Quita ¡Hijo de puta, quita! ¡Me cago en tu puta madre! Ah, se le puede quemar ¡Ah, que no estaba muerto! ¿Qué dices? Pensaba que estaba muerto, tío ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡No! Me jodas Puta rata Esto como te lo curabas O sea, tenías que dejar que pasase Pero tardaba un huevo, me suena Buah, habrá un huevo el veneno este del averno, eh, tío Ya, pero musgo no tengo Musgo no tengo Me voy a gastar todos los estos ¿Te vienes o qué? ¿Puedes venir? Aquí viene corriendo No te enfades, hombre No se me ha ido ni la mitad todavía ¿Se está quemando? ¿Por qué no se quema? Mierda ¡Quemate, boludo! ¿Se ha quemado? Ah, sí, creo que se ha quemado Sí O sea, te hiciste de daño, tú No, pero hemos dicho que te quemas El plan era que te quemas ¿No te acuerdas? A ver, pero creo que voy a matar a estos Porque es que me van a... ¿Dónde está? ¿Solo están estos dos? Ah, no, mirad Pensaba que me iba para abajo, tú A ver un segundo que me curo Uno ha saltado para abajo, ¿verdad? Calavera seductora ¡Apa! Esto sirve también Puedo tirar una donde la hoguera, por ejemplo Lo que pasa es que no sé si voy a acertar, la verdad Ahí delante, tira una Mierda ¡Ojo! Pues un poco se ha quemado Aunque ahora me ha detectado a mí Mira ¡Corre, ataca! No se ha quemado mucho ahora, la verdad What the fuck ¿Dónde sales tú? Casi me caigo Voy a gastar la última Pero no escribes el fuego, mamonazo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja! ¡Pringao! ¡Eh, no me he dado! ¡Eh! ¡No me ha dado nada! ¡Hijo de puta! ¡Uy, cuánto fuego! ¡No me ha dado nada, tío! ¡No! ¡Me han cerrado esto! Espera Esto podías venir rápido y que no te lo cerrase, ¿verdad? No me acordaba Ya, es que sabía que este se iba para qué tal Voy a quitarme esto de aquí Voy a curarme Me quedo solo con un Estus Pero en principio aquí no creo que me fuesen a hacer bueno Es que ahora viene una zona Un poco de mierda, la verdad Bajante complicada salir vivo de la zona que viene ahora Hay que ir a la hoguera de André ahora, si no me equivoco, ¿verdad? Y aquel camino hasta allí es bastante tortuoso Estos son muy rápidos, tío Parecen unos pringados, pero son rápidos de cojones, los perros Llave misteriosa, este de cojones, abre, loco ¿Esto dónde da? No, el caballero negro Creo que va a ser mejor primero ir a la hoguera Y sobre todo Y sobre todo Tener cuatro humanidades, ¿no? Va a ser lo mejor probablemente ¿Cómo voy por ahí? Ah, vale, por aquí Lo que pasa es que la hoguera creo que no va a llegar vivo, la verdad Vale, ¿a qué lo voy a ir después? Aunque creo que aquí arriba hay otro, ese es el principal problema O sea Por donde tengo que llegar A lo que hemos llegado El escudito de cuero A ver Déjame hacerte un backstab, hombre ¿Qué te cuesta? Te puedes apartar, cacho de gracia Y encima no ataca el pavo, ¿sabes? Está ahí ultra paciente el mamonazo Vente un poco para aquí Sí, pero la patada no me dejara verme a su espalda igualmente, ¿no? ¿Sabes qué pasa con la patada? Que casi nunca me sale Pero ahora me ha salido Vale, a ver Diría Creo Estoy casi seguro Que aquí abajo a la derecha Hay otro de estos pesados, ¿vale? Ahí abajo a la derecha creo que hay uno esperándote Entonces A la izquierda Me acuerdo del camino Entonces había que ir a la derecha Llegabas a la hoguera Si corro lo consigo Word Más Word todavía Ah, no me jodas Está allí Ah Buah, es que estos son muy... Ah, es uno de estos Vale Pensaba que eran los dos como el de la izquierda No me jodas No me puto jodas No, no, por aquí no Vale, a ver Ah, mira He saltado el tontaco Vale ¡Ja, ja! Tú no te cortes el camino de vuelta Yo sí Corre, Carolo Corre por tu vida, Carolo Está viniendo Joder Joder Me está siguiendo, loco Súper de cerca, además No me lo puedo creer Que este ahora No me lo puedo creer, loco No me lo puedo ¡Puto creer! No me lo puedo creer Vale, he tenido suerte Espérate No Vale Buah Usaré ¿Y si uso dos humanidades y... Y busteo aquella hoguera Es un buen plan, ¿no? Realmente ¿No? Va, no habría hecho falta Porque soy un puto dios Del esquive Sí, he usado una por si acaso ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me siguen hasta aquí? No sé, no tengo una hoguera pillada Espérate ¡Ah! Nice Vale, vamos a anular el hueco Vamos a quemar otra humanidad Y subimos Busteamos esta... Esta hoguera también Y hasta aquí, gente Próximo día seguiremos Próximo día más Próximo día seguiremos avanzando Hasta entonces Un buen like Por Dark Souls Y hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente ¡Solo amigos!